Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de estos vehículos de granito transformados en obras de arte que son para las calles de Quebec, Canadá y bueno, como sabemos, un artista oriundo de París, Francia, creó esta curiosa instalación de varios vehículos hechos a partir de bloques de granito que se están exhibiendo en las calles de Quebec, precisamente en Canadá y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos, Baptiste de Von Burg es un artista parisino conocido por sus curiosas y llamativas obras e instalaciones de gran tamaño en las que varias veces utiliza coches y bueno, esta vez hizo tres obras que forman la colección Radical Nature y que se exhibe dentro de la iniciativa Passage Insolids desde el año 1014, que desde el año 1014 organiza el Ayuntamiento de Quebec para llenar las calles de los barrios históricos de esta ciudad con obras de artistas de todo el mundo y bueno, la muestra de arte en la calle se desarrolla hasta finales del próximo mes de octubre y en ella participaron más de 40 artistas de todo el planeta y bueno, al artista francés le gusta jugar con la idea de los vehículos inmóviles en sus obras de instalación y bueno, algunas de sus creaciones anteriores atrajeron mucha atención como una montaña rusa inmóvil realizada a partir con un gran número de sillas multicolor que se exhibió en las calles de Nantes, precisamente en Francia o sea, su país de origen o una caravana hecha con rodajas que mostró en la sección exterior del castillo de Orebro precisamente en Suecia y bueno, las tres obras representadas por Baptiste de Von Burg son realmente curiosas representan a un jeep, a un cuadriciclo y a una moto de agua realizada a partir de bloques de granito naturales con un tratamiento de sellado químico piezas echadas de coches y motos elementos reutilizados y pintados y resina epoxy para lograr un resultado lo más realista posible la idea es conseguir que cada una de las obras sea lo más realista posible en el caso de la moto de agua el resultado es más que conseguido y bueno, los tres coches de granito son completamente interactivas porque el público puede subirse en ellas sin ningún problema y bueno, las instalaciones son casi una mezcla de mobiliario urbano y arte para que los visitantes vivan una experiencia divertida y con imaginación al tocar y experimentar estas obras y bueno, el mismísimo Baptiste Baptiste, quiero decir habla de así sobre su obra con un toque de humor y bueno eres libre de subirte pero logra el movimiento hacia un hacia adelante puede ser un desafío el quad estilo pica piedra la moto acuática y el vehículo todoterreno está literalmente grabados en piedra y con esto me despido adiós, camifuera, chao